Bueno, vamos a hacer esta ecuación logarítmica que es logaritmo de 3x menos 1 menos logaritmo de 2x más 3 igual a 1 menos logaritmo de 25 Vamos a ver, hay que tener en cuenta aquí, hay que tener en cuenta lo único, un poco más complicado, que parece más complicado es que hago con este 1 porque no tiene logaritmo, porque todo lo demás tiene logaritmo Muy fácil, yo voy a ir uniendo esto ya que está restando, pasa a división y 1 es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 10 Así que ya me he quitado de encima eso que no tenía logaritmo, siempre que haya un 1 o un número lo podéis expresar como logaritmo de la base Si fuera un 2, ¿qué haría yo? Pues yo pondría 2 es igual a 2 por el logaritmo de 10, que es 1 y luego pasaría el 2 multiplicando Sería logaritmo de 10 elevado a 2, el logaritmo en base 10 de 100 es 2, o sea que es el mismo número Entonces aquí Una vez que he hecho esto Estos dos los podría juntar Y una vez que tengo esto ya puedo quitar logaritmo entre comillas ¿Vale? Entonces Esto ya es fácil, paso el 25 multiplicando Sería 25 por 3x menos 1 Igual a 10 Por 2x más 3 Me queda 75x menos 25 igual a 20x Más 30 55x igual a 55 Y me queda que x vale 1 Luego había que comprobar si da Es decir, sustituirlo porque si no da no tiene sentido Esto sería, por ejemplo, el logaritmo en un número negativo lo se puede hacer Sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 5 ¿Vale? Entonces así se puede hacer Luego podéis comprobar con la calculadora a ver si está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!